¡Hay que salir campeón! ¡Vamos cantemos todo lo que este año! ¡Vamos a salir campeón! ¡Hay que salir campeón! ¡Hay que salir campeón! ¡Vamos cantemos todo lo que este año! ¡Vamos a salir campeón! ¡Hay que salir campeón! Hoy hay que ganar, hoy hay que ganar, hoy hay que ganar Diablos Rojos, hoy hay que ganar. Hoy hay que ganar, hoy hay que ganar, hoy hay que ganar Diablos Rojos, hoy hay que ganar. Hay que salir campeón, hay que salir campeón, vamos cantemos todos que este año vamos a salir campeón.